¿Qué es un activo? Un activo sencillamente es una inversión que coloca dinero en tu bolsillo. Por ejemplo, compras un departamento y lo alquilas, este puede ser un activo. Construyes una segunda planta en tu casa y la alquilas, puede ser un activo. Escribes una canción y se escuchan las radios y a ti te pagan royalties, esto puede ser un activo. La gran ventaja de los activos es que siguen ingresando dinero en tu cuenta bancaria, trabajes o no trabajes. Una mentalidad centrada en activos es totalmente contraria a la mentalidad del trabajador por cuenta ajena. El trabajador por cuenta ajena vende su tiempo a cambio de dinero, su tiempo y unos conocimientos y espera recibir una compensación por su venta, independientemente de los resultados. En cambio, la mente del creador de activos está centrada en la creatividad, en hacer algo que pueda ser útil a muchas personas durante mucho tiempo y nunca tienen la seguridad si va a ser redituable o no. Para crear activos no necesitas dinero, necesitas inteligencia creativa. La mayoría de las personas prefiere pensar que no son creativas y por lo tanto no hace nada por aumentar su creatividad. Es como he nacido y ya está, pero los últimos descubrimientos científicos nos muestran que es posible aumentar nuestra inteligencia. Como esta gente piensa que no es creativo, pues nunca puede crear o comprar activos. Yo soy capaz de crear un activo con 5 dólares y algunas herramientas gratuitas o sin inversión inicial. ¿Cómo lo logro? Adquiriendo conocimientos y potenciando mi creatividad. No todos los activos que creo son un éxito, pero a pesar de esto tengo varios activos que me producen ingresos mes tras mes. El error que cometen muchas personas es invertir en crear activos o en comprarlos sin tener conocimientos suficientes. Luego se extrañan de las pérdidas. Claro, compran un piso, una casa con el fin de alquilarla, por ejemplo. Luego tienen una deuda muy grande y encima no les produce ninguna ganancia, ningún rédito. Dicen, ¿y esto por qué ha sido? No es porque la inversión en sí sea mala, sino porque no saben crear buenas inversiones. Porque la inversión tiene que crearla uno mismo y esta es la única forma de que sea redituable. Por eso te invito a que leas esta carta y utilices los recursos que te recomiendo. Antes de que creas ningún activo o compres ningún activo, fórmate. Ya sea con estos recursos o con los que tú tengas. Vea a la librería de tu ciudad, compra los libros que te hagan falta, fórmate. Si no estás dispuesto a hacer esto, pues tampoco invierta. Sigue vendiendo tu tiempo a cambio de un sueldo. Pero si estás dispuesto a crear o comprar activos, fórmate. No te va a llevar mucho tiempo y puede dar un giro a tu vida, al resto de tu vida en realidad. Es algo precioso de aprender y por eso te pido que leas esta carta y que disfrutes de los conocimientos que comparto aquí. Saludos y gracias por ver el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!